hola chicas que tal bienvenidas al canal bueno pues ya tenemos el último domingo de mes y ya sabéis que hay reto con creativas unidas bueno en esta ocasión nos habéis retado a hacer un proyecto que esté relacionado con la vuelta al cole y bueno con una paleta de color que os la dejaré por aquí o por aquí no sé bueno ahí aparecerá una paleta de color y es lo es la que tenemos que utilizar parte de ella o toda y bueno pues yo lo que voy a hacer es utilizar este bote que todo el mundo conocéis de qué es y bueno pues lo voy a utilizar para guardar lápices tijeras pues cositas de escritorio vale entonces pues bueno yo lo que haré es eso algo de almacenaje con utilizando este este bote y bueno lo decoraremos ahora vais a ver cómo hago el proyecto y bueno como siempre os animo a pasaros por el canal de creativas unidas que estamos en instagram ya sabéis que todos los meses tenemos retos podéis participar en los retos ya os dejaremos por aquí el hashtag de este mes os lo dejaré también abajo en la cajita de info y bueno y animaros a todas ya sabéis que a final de año tendremos un un súper sorteo con con todas las que hayáis participado ya sabéis que cuantos más cuantos más proyectos hagáis pues mejor y bueno si hacéis alguno los etiquetas y y bueno no me enrollo más nos ponemos a decorar este botecito vale venga hasta ahora ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues nada más, animaros a que hagáis el reto y compartáis vuestro trabajo con el hashtag que os dejaremos por aquí abajo y nada más. Os dejo alguna fotito y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao. ¡Suscríbete. ¡Gracias.